Y tenga cuidado si usted no ha apagado su recibo de luz, porque puede venir la autoridad en la mira con cariño a dejarlo sin energía eléctrica. Vea la reacción. Aquí le cobraron 29.51 centavos, y tenemos un problema de que el contador está mal, está muy lento, como que alguien lo trasteó y no está tirando el gastronomal, porque a usted le debería venir normalmente unos 60 quetzales, 45. Sí, pero este apenas vamos usando, utilizando. ¿Cómo así? No, 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 no. Este es de aquí. Bueno, se está pagando mensualmente, ¿verdad? Pero el consumo apenas nos estamos dando. Ajá. Pero fíjense que por, o sea, no es por mí, ¿verdad? Incluso hasta aquí le sale lo que le va saliendo, va a 55. 55, ¿ah? Entonces, por eso nos mandaron, porque está mero extraño su recibo. Alguien trasteó ahí y está muy lento, no está tirando el consumo correcto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cortar la luz, que se la venga a activar mañana a nuestro compañero. O sea, hoy nos va a quitar la luz. Sí. Y ahí tiene que ir a hacer el papeleo y ya mañana se la viene a poner. Porque lo que tiene este es que está, ya está mañaseado, o sea, lo testearon, le hicieron mafia y ahora están robando luz. Por eso es que le sale poquito y tendría que salir de ahí. Es que es raro, porque estamos pagando así. Pero mire, tal vez no es culpa de usted, pero algún patojo vino a trastear algún cable, porque como está muy bajo, por eso el contador debería estar más alto. ¿Por ahí? Bien, pues se lo vamos a cortar y usted va a arreglar su penqueo allá. O allá. Ajá. ¿Y por qué tengo que hacer yo eso? Porque como es contador de su propia... Sí, pero es que como está pagando al día, no deben de hacer eso. ¿Ahí de quién es el contador mío o de usted? Pues, de yo sé. ¿Ah, de quién? Ah, de usted. ¿Todo porque es voy a ir yo? Tiene que ir usted, si es suyo. ¿Pero por qué lo corta si estamos pagando? Porque está mañaseado, está ahí, eso está adulterado, es la palabra. Nosotros en buena onda venimos que... Sí, está alterado, adulterado. Pues yo, la verdad, ni sé tocar eso, por eso yo les digo, pues no creo que haya alguien que... Eso dicen siempre, cree usted que primera vez que nos meten el cuento. No, pues bueno, uno pues de que la energidad es de mi propiedad, pues no creo que yo lo voy a monstruar, eso sería mentiroso. Mire, pues tal vez usted no, pero como le digo, está abajo, más de alguien viene, ahí se mira, como que se jalaron eso, eh. Lo que podemos hacer, mire, pero lo vamos a cortar y usted lo va a arreglar allá. Solo que como estamos en feriado, va a ser hasta lunes, va usted. No, pues no lo pueden quitar horas, sería hasta lunes. No, pero nosotros nos tocó este sector hoy. Periado mañana, esto no trabaja. Nos tocó sacar, ay Dios, mira adelante, creo que tengo el aparato para agarrar la energía, el amarillo, que te lo pasen por la ventana. Sí, pues no lo pueden cortar. Fíjese que sí, fíjese que sí, porque como es nuestro trabajo. Como nosotros no sabemos, pues si hubiéramos sabido, porque estamos pagando lo que nos llega, pues no estamos robando nada. ¿Dos mil cimientos lo más que me coge? No, no creo, porque nosotros no sabemos de eso, de lo que usted dice. Sí, pero allá lo arregla, ahí va en el guate. Ahí tiene su recibito, mire. Sí, está alterado, sí hay robo de luz. Y nosotros venimos en buena onda, pues yo no se entiende de igual manera, pero yo no sabía de eso, que se está haciendo ese trabajo. Pues yo normalmente llego, me recibo y lo voy a pagar y pues es el... Sí, hombre, pero usted sabe de que así es nuestro trabajo. Desde allá arriba venimos, fuimos a los demás sectores, solo son dos contadores, el suyo y el de la señora de allá abajo. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar esto así, pero arreglémonos con esto. Ok, son dos mil quinientos, ¿nos arreglamos con algo? Sí, ahí lo dejamos, y el recibo igual viene. Y muere. Reportamos que todo está bien. Buenas tardes. Comunicarme con él, dame chance. ¿Ah? Dame chance, deja comunicarme. No, hombre, y una vez, porque si no te vas y... ¿No sales? No, no, sí. ¿Entonces qué? Pues por eso les digo, o sea, deja comunicarme. Ya ves, yo lo que quiero que me regales, como cuate, un saludito para la Cámara de la Mira con cariño. Canal 7, ahí está la otra cámara. Es una bromita, no te lo que, todo está bien aquí, papá. Todo está bien aquí. Bromita. Gracias.